A las 12 de esta noche arranca en Valencia la Campus Party, la mayor reunión de internautas del mundo. Más de 5.500 apasionados de la informática encenderán a la vez sus ordenadores para navegar casi sin parar durante una semana. Y lo van a hacer además a una velocidad de vértigo. Sexo, masculino, edad de 18 a 30 años, profesión, estudiante, equipaje, ordenador y muchas ganas de engancharlo a la red. Este es el perfil de los campuseros que en dos horas acabaron con las más de 5.000 plazas disponibles. Pero tiene que haber algo más. Experiencia, amigos. A noche por ejemplo hemos hecho un mogollón de amigos que no conocíamos. Hay gente que viene de toda España y ha compartido un poco de experiencias, conocimientos. Las chicas que vemos en esta Campus Party son casi las que hay. Solo el 10% de los internautas llegados de toda España. Poco a poco el género femenino vamos cogiendo fuerza y es una cosa que la verdad que merece la pena. La prioridad hoy era coger el puesto donde van a pasar muchas horas y sentirse con ayuda de la técnica como en casa. Esta es la zona más íntima de la Campus Party. A partir de esta semana la mayoría de los 5.000 cimientos participantes van a alofarse en tiendas como esta. Aunque la verdad intención de dormir no tiene mucha. Aquí lo que vienes es a pasarte lo bien y dormir un poquito. No sé, no es sobre el pecado. Descansarán como puedan y cuando quieran. Pero aquí siempre habrá alguien despierto como este robo sapien. Es solo un aperitivo de lo que nos espera. Gracias. Gracias. Gracias.